Buenas tardes, yo soy Jensi Contreras Ortiz, profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. En el día de hoy yo recomiendo, mi recomendada es una película italiana de los años 60 más o menos de Francesco Rossi que se llama Las manos sobre la ciudad. Esta es una película que incluso en mis clases de especialización y maestría en temas de gobierno urbano y de temas de ciudad yo recomiendo a mis estudiantes porque sin duda y pese a ser una película de los años 60 expresa muy bien muchas de las realidades que deben afrontar o que afrontamos y que estudiamos como analistas de gobierno urbano en épocas muy recientes. Y es que Francesco Rossi en esta película lo que nos muestra es un conjunto de temas asociados con los intereses, afinidades, ideologías que tienen los distintos actores que toman decisiones sobre los temas de regulación de usos del suelo, las decisiones de planeamiento urbano y digamos que esta película muestra cómo los distintos actores que como ya decía toman decisiones pues tienen que enfrentarse a un conjunto de dilemas, de situaciones que sin duda nosotros encontramos en la vida cotidiana de la ciudad. Y por supuesto que nos plantea discusiones muy relevantes para la academia y para el mundo de la política pública ya que nos deja ver cómo hay decisiones e intervenciones que no en todos los casos en esa pugna y en esas discusiones no sólo prima o no prima prioritariamente la ideología o los criterios técnicos sino cómo esos otros actores tienen distintos mecanismos de intermediación, de incidir en esos procesos desde la vida política, desde las decisiones corporativas digamos y las decisiones burocráticas. Entonces es una película que nos deja ver esta realidad tan compleja a partir de una situación puntual asociada a una intervención en un sector deteriorado en un barrio de potencial de renovación urbana. y como también la comunidad y la población residente o moradora de ese sector pues tiene sus propias, su propia visión, su propia vivencia sobre lo que debería ser el proyecto. Entonces creo que en ese sentido también la película es un gran material pedagógico para que nuestros estudiantes de especialización, de maestría y por supuesto también todos aquellos actores que toman decisiones de política pública pues pueden tener un interesante cúmulo de evidencias, de ejemplos, de casos donde incluso el factor político y las relaciones que existen entre el poder político y el poder económico pueden también determinar hasta dónde van esos intereses. y cómo en el mundo de los intereses y cómo en el mundo de la política se resuelven distintos tipos de tensiones cuando en las decisiones de planeamiento urbano pues hay unas implicaciones que pueden llegar a afectar unos intereses particulares de propietarios de suelo. Entonces para mí es una película muy interesante que nos puede mostrar digamos la realidad de ese tipo de situaciones con un importante contenido académico de reflexiones, de preguntas, de preguntas, de preguntas que sin duda va a permitir que se planteen diferentes foros y estrategias críticas de conversación en el marco de los programas y de las actividades que desarrollamos desde la academia pero también para todos aquellos que trabajan estos temas de planeamiento urbano y de toma de decisiones en términos de política de suelo.